Para votar semifinalista de Deluxe Saison 2012, debes de seguir los siguientes pasos. En la parte de arriba de Google pones www.saison.com y se te abrirá la página oficial de Saison. En la parte superior de Saison pones votar por tu favorita. Después se te abrirá esta página, en la cual deberás de poner el país que es de Ecuador, y si es que no está registrada, tendrás que ponerte registrarte en Saison. Deberás de llenar los siguientes datos y después pondrás de enviar, el cual llegará a tu correo electrónico. Como yo ya estoy registrada, voy a poner mi Messenger y mi Clave. Bueno, ahora se me abrió mi página. Después de la parte de abajo, pongo votar. Como sin descontar, es el número 3. Veo su foto y pongo votar. Y greso el siguiente código, que es 67828A. El código a veces puede variar, pero voy a poner votar. Si es que el voto se me ha registrado, me saldrá gracias por su voto, como pueden ver aquí. Pero si es que el voto no se registró, me saldrá otras cosas. Y si es que sale eso, tendré que volver a repetir los vasos. Solo puedes votar una vez al día o enviar mensajes a...